Pintora, poetisa y, si todo sale bien, diseñadora de moda. Tiene sólo 14 años y acaba de inaugurar su primera exposición de pintura. Bajo el título Nace un sueño, Ana Belén Pérez ha reunido 22 de sus obras y las ha expuesto en el Centro Cultural Alcazaba. Utiliza carboncillo y acuarela, aunque también ha realizado cuadros con otras técnicas, como óleo y acrílico. Empezó con el óleo, pero la joven artista declara que esta técnica no le gusta. Lleva desde los 7 años pintando, la mitad de su vida, aunque la pintura no es el único arte que la atrae. Ana Belén escribe poesía y pretende editar un libro con sus versos. Sin embargo, lo que realmente le gustaría es llegar a ser diseñadora de moda. Llevo 3 años preparando la exposición y son 22 cuadros que llevo preparando mucho tiempo. Mi madre habló con los que trabajan aquí y después de mucho tiempo lo conseguimos. No, sí, voy a clases de pintura y durante todo el curso sigo yendo y no sé si alguna otra vez puedo exponer por mejor. El Centro Cultural Alcazaba acoge hasta el 30 de julio la obra pictórica de esta artista joven y polifacética. Rosa, madre del artista, ha destacado la capacidad de su hija para el arte, capacidad que combina con tesón y fuerza de voluntad, combinación de cualidades que la ha llevado a exponer su obra en la capital de Extremadura con tan solo 14 años. Yo me siento muy orgullosa de ella. Ella es muy exigente porque ella pinta los cuadros y no le gusta ninguno. Normalmente se comienza con óleo, que es la técnica más sencilla. Pero si veis la mayoría es carboncillo y acuarela y sobre todo la acuarela. La acuarela es una técnica que como te equivoques la tienes que romper. Y a ella es que le encanta la acuarela. Y bueno, desde chica siempre ha sido lo que ella ha dicho de la poesía porque también estoy en vista de editarle para ver si me cogen un libro de poesía. Porque es que es innato. Ella está estudiando y debajo de su bade le viene una poesía y coge un papel y la escribe. Entonces yo creo que ya dentro del arte no sé qué arte hará, pero yo creo que va para arte. Y a mí me hacía mucha ilusión que mi hija comenzara desde abajo. Rosa ha sido quien ha animado a su hija a formarse en el campo del dibujo y la pintura, asistiendo a clases con Alejandra Fernández. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!